Ya estamos en la sección Trabaja Menos, Vive Más, al inicio del programa, me andaba resbalando, lo dije al revés. Daniel Niquet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, ¿qué tal? Marta Silva. Hoy para platicar, gracias Marta por estar con nosotros, para platicar en esta sección del Internet, estoy aquí con los especialistas en este asunto del Internet, ¿hacia dónde va? Vemos ya, de manera tecnológica, el Internet ya revolucionó muchas cosas, revolucionó comunicaciones, revolucionó todo. Prácticamente, este medio de comunicaciones, especialmente por Internet, es una buena muestra, pero también el Internet en sí mismo va evolucionando, ¿no, Daniel? Así es. Bueno, pues, como bien lo dices, Internet ha sido una de las cosas que ha evolucionado más en el mundo y en la humanidad, ¿no? Nos ha cambiado ya el estilo de vida, nos ha cambiado ya el estilo, bueno, la manera de interactuar unos con otros, la manera de aprender, la manera de todo, ¿no? Producir. Producir, todo, todo nos ha cambiado, todo, de alguna manera, todos los días tiene que ver con Internet, todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues, me gustaría comenzar con la historia, voy a ser muy breve porque, bueno, encontré muchas fuentes ahí. Sí, claro. Y todo el mundo lo puede buscar, ¿no?, en Internet. Pero bueno, para saber más o menos de dónde viene, y comienza desde 1969, vamos ya para, bueno, celebró ya 40 años. Aproximadamente. Aproximadamente. En el 2009, ¿no? Sí, en el 2009. En el 2009 hubo ya un, sí, 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 40 años. Y ahora 7 años más, ¿no? 47. 47. Vamos a 50 años. Apenas. ¿Cómo comienza? Es una iniciativa de la, de la defensa militar de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sí, y bueno, interconectan dos universidades muy importantes, Stanford y Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Entonces, bueno, ahí nace, ¿no? Y nace, bueno, con algunos usuarios para dos años después, tres, cuatro años después, tiene 35 usuarios. Eso es lo que era la Internet, ¿no? Luego ya viene todo lo que es fundación de Apple, viene la creación de la computadora personal, viene lo que es Microsoft y su evolución, Hotmail, los primeros buscadores. Bueno, Google no fue el primer buscador. Había varios en su momento. Sí, había uno. Yahoo era uno muy demandado, ¿recuerdan? En el 95, por ahí. Sí, sí, sí. De hecho, en el 95 Yahoo toma forma, ¿no? Tenía otro nombre. Se conforma como Yahoo en el 95, perdón. Sí, sí. Pero el primer buscador se puede considerar Archie. Es un buscador que por ahí un estudiante de universidad crea. Y bueno, mucho antes que Google, ¿no? Google se conforma, ya en forma, como en 1998. Por universitarios también, universitarios. También, ¿no? Dos amigos universitarios que crean este buscador. Y luego, bueno, también lo que es la Internet ya como tal se crea en 1991, lo que se conoce como Triple W, World Wide Web. Y bueno, se crea el primer website, ¿no? De la historia. Esto es 1991. Quizás muchos de los que están viendo vivieron esta evolución. Muchos otros de las nuevas generaciones, pues, nacieron ya en esta era. Nacieron con la era. Si mal no recuerdo, en esos años estaba el Windows NT, una cosa así, que era el precursor del Windows 95. Que el Windows 95 es el primero que ya empieza a considerar los navegadores. Masivo, sí. Así es, a nivel masivo. O sea, ya te insertan por default en Internet Explorer como navegador. Sí, digamos. Precisamente por la demanda. Digamos que es el que considera ya al usuario de una computadora personal. Qué bien lo dice. Windows NT y Windows 95 más o menos tuvieron el mismo tiempo, pero el NT era más orientado a redes y el 95 a personas. Entonces, ahí es en donde nace toda esta evolución. Luego, con Apple, con Mac OS y ya con la guerra de sistemas operativos, ¿no? Que al final, al día de hoy, pues, bueno, se queda prácticamente, que son los que siguen encabezando, pues, Windows y Mac OS. Y Macintosh. Macintosh, así es. Entonces, bueno, ya, digamos, en una guerra más fuerte sobre el territorio de Internet, tenemos... Entonces, empieza esto desde 2001, que es Napster, con la música. Napster crea este protocolo en donde podían tener diferentes usuarios, como la música en sus computadoras almacenadas. Como no había servidores de por medio, sino nada más la Internet, que intercomunicaba todas las computadoras de muchos usuarios. Y así podían... Compartir. Compartir los archivos de música. O todo tipo de archivos. Todo tipo de archivos, principalmente, usaban música. Y esto es lo que lleva a uno de estos jueces en Estados Unidos a una de estas grandes escándalos legal Internet, ¿no? Ya que tiene que ver con una parte legal que amarra la parte ya de, pues, de Internet o de la vida diaria o de los hábitos diarios de consumo. Y, bueno, gana, bueno, pierde esta gran demanda Napster por derechos de música y, bueno, millones de dólares de por medio, etcétera. Pero también a usuarios, también llegaron demandas a usuarios por hacer esas descargas. No solamente eran las empresas que proporcionaban el servicio, sino también llegaban a afectar a usuarios. Había como usuarios más importantes, ¿no? Como que tenían ya, vamos, ya lo hacían más a nivel piratería que a nivel usuario normal. No, porque muchos productores de piratería se apoyaban en esos sistemas para hacerse de música, grabar su propio material y luego lo de ellos en los tianguis. Claro. Y luego, como ocurrió en la vida, como en la vida acá, que no es de Internet, pero en la vida real, que también las autoridades agarraban a una persona y como para desquite de todas las demás, como para lección a todas las demás, le ponían multas increíbles, ¿no? Por, no sé, por haber compartido 700 canciones, van, no sé, 500 mil dólares de multa, ¿no? Exacto, claro. Como en la vida real. Porque realmente el fundamento era, como dices, no había servidores, conectabas de una computadora a otra, necesitó esta rola, de tal artista, échamela para acá, se la compartían. No había fin de lucro. Realmente no había, exactamente, no había un fin de lucro, sino más bien de intercomunicación y resulta que esto se fue desvirtuando y tuvo que entrar la ley para legislarlo, para regularlo. Así es, digamos que Napster fue uno de los, un marca, un parteaguas, un parteaguas, en donde, bueno, no había ninguna sola regulación a nivel legislativa en cuestión de informática, ¿no? Y, bueno, con Napster empieza también una revolución no solo de internet, que después lo siguen empresas como MySpace, que fue antes de Facebook, LinkedIn, que sigue, o LinkedIn, que sigue al día de hoy muy vigente, muy fuerte, Skype, que desde el 2003 también está, sigue vivo, ¿no? Y muy fuerte también. Y, bueno, este Napster le da paso a estas otras startups en ese momento, o ya empresas grandes, que, bueno, llevan a Mark Zuckerberg a estar en el top 5 de los hombres más ricos del mundo, por haber creado una red social, ¿no? Entonces, así de importante es. Y, bueno, en el mismo top, quizás de los primeros 12, creo que están en el 11 y 12, los dos creadores de Google, como los dos, como el once, o el onceavo y el doceavo más rico del mundo, ¿no? Pero estamos hablando que la fortuna de Google se divide en dos. Y estos dos están ahí, ¿no? Los más ricos. Entonces, si juntas esa fortuna, imagínate. Entonces, bueno, al día de hoy, pues, bueno, este top 100 de empresas más ricas del mundo, quizás 99 tienen que ver con internet, ¿no? No sé el número, pero... Un buen porcentaje. Un buen porcentaje, ¿no? Todas tienen que ver de alguna manera. Vamos, está también Tesla, que es... que están produciendo ahora los vehículos... Eléctricos y híbridos, ¿no? O sea, bueno... Eléctricos y híbridos ahora, pero también los que se manejan solos, ¿no? Ah, autónomos. Autónomos. Se me fue la... Sí, sí, sí. Estaba pensando automático, pero no. Sí, no, autónomos. Autónomos. Los vehículos autónomos que vienen muy fuerte, ¿no? Que, digamos, ya es una nueva era que... Y que están apoyados precisamente en la tecnología, en el ambiente digital, pues, en todo lo que es la geolocalización, todo este tipo de cuestiones, pues, están apoyadas ya prácticamente en el internet también. Tienes que tener internet para poder localizarlo desde tu teléfono, los sistemas de GPS, todo esto va completamente ligado, ¿no? Exactamente. Y, bueno, esta influencia de internet nos lleva... Bueno, influye, valga la redundancia, en cualquier ámbito de la era moderna, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, la información. Es la más básica. Antes... Bueno, ahora está Wikipedia, pero también tenemos, pues, cualquier... Cualquier cosa que te interese en el mundo sobre un área de conocimiento o de información está en internet, ¿no? Y vas directamente a la fuente, ¿no? Vas directo y no tienes que... ¿Recuerdas? ¿Quién se ha topado últimamente con aquellos que tocaban en la puerta y vendían enciclopedias en el camaseo? Exacto. Es algo que ya... Es algo que ha desaparecido completamente, pero también se crea otro tipo de esquemas o otro tipo de empleos, ¿no? Porque se pierden algunos empleos, se crean otros. Bueno, se habla de que acá en México... Escuché la cifra ayer, de que 7 millones de empleos se van a perder, de empleos tradicionales. Pero también se crean de 2 a 3 nuevos, ¿no? ¿Qué pasa con los otros 4 millones de empleos? Bueno, hay que ponerse las pilas. Vivimos en una era en donde, bueno, tienes que también evolucionar con el medio, con la tecnología, con el internet y con todo. Tienes que ir creciendo junto con este boom, ¿no? Evidentemente... Con las exigencias del... Sí. Acabamos de platicar precisamente con autoridades de la Secretaría de Educación, precisamente en este esfuerzo que hacen, también por utilizar el internet para poder diversificar las formas de acceder a la media superior y a la superior. Que fíjense de lo que estamos hablando, estamos hablando de media superior. Los que llevan la vanguardia en el internet son naciones que tienen ya concentrado su apoyo en las universidades, en la innovación. Claro. Los que me estás mencionando son estudiantes universitarios que tuvieron esa oportunidad de poder innovar. Claro, y que ellos fueron universidades como Stanford, como Harvard, este tipo de universidades muy importantes en Estados Unidos, y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacer exactamente los mismos estudios que ellos hicieron online. Bueno, y todavía no mucho, pero ya hay mucho gratis también. Lo que pagan millones, bueno, miles de dólares o no sé cuánto, la gente que está ahí y que presencialmente tiene que ir, nosotros lo podemos hacer vía remota, gratis o con un pago mínimo, ¿no? Sí, sí. Representativo, como también aquí en la universidad, pues tendrías que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí acabamos de ver a la UVEG previamente. Es un organismo igual, ¿no? Puedes hacer una universidad en línea aquí en el estado de Guanajuato y, bueno, eso es grande, ¿no? Vamos, realmente como institución no te pones límites porque puedes tener una oferta educativa. Pues realmente la que tú quieras, vaya, mientras tengas un servidor que aguante programas de estudios, desde ciencias sociales hasta humanidades, ciencias exactas, realmente lo pueden hacer y realmente ahí el internet te abre ese panorama, ¿no? Claro, y estos cuatro millones de, digamos, de empleos que se van a perder o que van a quedar por ahí en el aire, pero también todas las oportunidades que se ofrecen. Marta sabe que, bueno, me la paso viajando siempre que puedo, ahora estoy muy concentrada en México visitando pequeños pueblos y hasta en el pueblo más pequeño o en comunidades tienen, digamos, que su centro de internet, ¿no? Aunque sea con una o dos computadoras, pero están los niños de bajos recursos que tienen este acceso. Entonces, bueno, ya es mucho más fácil, se acerca a todo el mundo la información, la educación y las mismas posibilidades que muchas otras personas no tuvieron o que ya tuvieron, pero que... Costaban. Costaban mucho. Y, bueno, eso nos ofrece el internet. Otra cosa es la vida social, ¿no? Las redes sociales, Facebook, todo eso, que yo les llamo redes antisociales, que anteriormente tú decías, bueno, no he visto a mi primo en un mes, voy a ir a visitarlo. Pero ahora lo ves todo el día en línea, ves sus publicaciones. Y pueden pasar años, años sin verlo cara a cara, pero... Te sientes al día, ¿no? Entonces, bueno, ya depende ahí de enfoques, ¿no? Tu familia, que si bien es cierto, también a muchos que están cerca te aleja, pero también muchos que están lejos te acercan, ¿no? En otros países, en fin, por ejemplo, buscar pareja, que también ya, vamos, es muy difícil o mucha gente, tú sabes, que sufre de soledad, que sufre de depresión, porque son círculos sociales pequeños y es muy difícil abrirlos. Vas todo el día al trabajo, regresas a tu casa y no puedes conocer personas, ¿no? Y bueno, ¿cuántos casos no conocemos que ya conocieron a su pareja, al amor de su vida, a su esposa por internet, ¿no? Por estos sitios de... Y desde correo electrónico, digo, yo recuerdo que hay historias desde que no había chats, no había todavía ese desarrollo, pero había correos electrónicos y con correos electrónicos empezaron a haber historias. Imagínense ahora que tenemos esta facilidad de... Las aplicaciones nuevas del Tinder, o sea, que te dice a ocho metros de ti hay alguien que hizo match contigo, ¿no? Que checó tu perfil, tú también checaste su perfil y coinciden y ya nada más es cuestión de que voltees casi la ciña, ¿no? Es fabuloso. Sí, sí, sí. En cierta manera. Sí, es impresionante realmente, ¿no? Como puedes... Bueno, eso es internet, te busca la ubicación geográfica en donde estás, ¿no? Te geolocaliza, geolocaliza a las demás personas y entonces se crea esta red de quien está cerca de ti. Esto funciona para eso que dices, que es Tinder, buscar parejas o hacer match con alguien. Pero también te funciona de otras maneras. Tú llegas a un lugar nuevo, sacas tu teléfono, dices, bueno, tengo hambre de comida vegetariana o soy vegano o quiero una hamburguesa, entonces tú buscas hamburguesa y te dice qué lugares de hamburguesas están cerca de ti y bueno, y vas y comes hamburguesas, ¿no? Y cuánto cuesta y si a la gente le gusta. Exacto, a eso iba yo. A lo mejor estoy enfrente de tal hamburguesería, yo entro a buscar qué opina la gente de esta hamburguesería, ¿no? Para dar tu información y que tú decidas si finalmente vas o no vas, ¿no? Sí, la gente es muy apasionada por el café. También hay gente, el café es un rubro ahí muy fuerte, ¿no? Sí, y que depende mucho de los gustos también. Entonces tienes que consultar qué es lo que piensas. Tienes que consultar y vas exactamente a donde los conocedores de café y cerca de ti saben que está, ¿no? Entonces socialmente ha impactado muchísimo, pero tenemos también lo que se le llama el internet de las cosas. Muy interesante. Eso es bien interesante. Que apenas está iniciando y que va a ser todavía más revolucionario. Va a ser todavía más revolucionario. El 1% de las cosas que usamos en todos los días ya tiene internet, ¿no? 1%, 99% no. ¿Como qué? A ver. Como en los supersónicos, como en la caricatura de los supersónicos. Los supersónicos para mí es una caricatura que eran como, es el nostradamus del internet, ¿no? Era fantasía, pero... Sí, fantasía que ahora ya lo vives, ¿no? La videollamada, las televisiones que ahora ya tenemos y que no existían 30 años, 40 años, no sé cuánto tiene la caricatura. Que tu replicador te decía con vocita de, ¿se está acabando la leche? O sea, eso es lo que va a impactar en todo, las lavadoras, tostadoras, este... Todo. Hasta collar del perro, ¿no? Que si se te perdió ya va a cortar lugar. Lo localizas exactamente, o tu carro, ¿dónde estacioné mi carro? Ya está eso, es un dispositivo muy sencillo. Uno que a mí me gusta mucho, no pegó, pero por otras cuestiones, se llama Google Glass. Los lentes que usaba Google. Ese no pegó, ¿por qué? Por sentidos más de seguridad y privacidad personal. La gente se sintió muy atacada en Estados Unidos, que era donde mayormente estuvo el dispositivo. Solamente se vendió a programadores. Yo estuve a nada de comprarlo, fui... Como yo era programador, me ofrecieron la posibilidad de comprarlo, era muy caro, pero yo como programador pensé, guau, estoy en el momento en el que algo nuevo va a salir, tengo la posibilidad de desarrollar una app antes que nadie y me voy a adelantar a todo mundo. Y fui al sitio, tenía tarjeta de crédito, no sabía de dónde iba a pagar ese dinero, pero yo fui y pulsé en comprar. Y no pasó mi tarjeta, afortunadamente. Por cuestiones de país y de México, etcétera. Y afortunadamente porque al final no pegó este dispositivo. ¿Por qué no tuvo éxito? Porque la gente se sintió muy atacada. Tú veías a alguien con Google Glass y pensabas que ya te estaba analizando. Sí, sí, sí. Y ya te estaba sacando el historial de quién eres, de dónde vives, de quién es tu familia. Cuánto dinero tienes en la tarjeta, ¿no? Y la verdad es que sí, porque podías estar tomando videos sin darte cuenta, sin que la otra persona se dé cuenta. Podías estar tomando fotos. Bueno, era una invasión a la privacidad personal muy fuerte, ¿no? Y bueno, por ese motivo es que no continuaron con el proyecto. Pero vamos, es uno del internet de las cosas más fuertes que yo he visto. Porque con los lentes que tú tenías ahí, podías ver, podías usar Google Maps. Entonces veías las indicaciones caminando en coche hacia dónde ir. No tienes que estar en el coche. Para no cambiar la vista. Para no cambiar la vista. Ahí tú veías como una especie de holograma fuerte en frente de ti. Yo tuve la oportunidad de usarlo como unas cinco horas nada más en San Francisco. Pero es impresionante lo que tú podías hacer con eso, ¿no? Como decir, oye, necesito ir a... Pero auténticamente algo del futuro, ahorita, en el... Sí, eso es súper futurista, ¿no? ¿Fue este año o el año pasado o cuándo? Sí, yo creo que ya tiene unos tres años que salió. O sea, no es... Bueno, tres años. Relativamente reciente. Sí, relativamente reciente. Sí, y fuerte que ya estuvo, digamos, a manos del público, más o menos. Dos, hace dos años, sí. Y hace un año que se empezó ya a dejar de lado por estos... Sí, que empezó a aparecer en las noticias y todo ya como... Correcto. Masivamente. Pues, Daniel, se nos termina el tiempo. ¿A dónde vamos ya? Este... Pues, prácticamente ya es un paso tecnológico más en este año. Cada año. Yo diría que va a seis meses y quizás la brecha es mucho más reducida. Este... Prácticamente ya estamos vislumbrando una era nueva. Claro. Pues, si me das dos minutos más, uno para decir... Adelante. ...cómo influye ahora y otro para decir cómo va a influir después, ¿no? ¿Cómo influye ahora? Bueno, los bancos. Todo lo haces ya por interno. Tienes que ir al banco físicamente. Finanzas personales, ya tienes las apps que lo manejan. De tel celular. Fitness, como esta parte de salud y hacer ejercicio. Antes que Nike Plus tenía un dispositivo que tú tenías que instalar en tu tenis, en tu zapato, para correr y que te dijera algunas estadísticas. Ahora, ¿no? Tienes tu cell phone y ya puedes, por diversos sensores, ya te dice todas estas estadísticas. Libros, que viene Amazon y cambia toda la manera de consumir los libros. Música, que ahora está Spotify, que es todo un esquema en donde no se mete con los copyright. Está todo en orden. Igual que Netflix, que cambia también la era de la televisión y del cine. La producción artística, ¿no? De cine y de televisión. Uber, que ha sido quizás el más disruptivo de todos, que es un cambio abrupto de la manera de consumir, que es el taxi, ¿no? Y Uber es la cadena más grande de taxis en el mundo ahora y no contiene, no dispone de un solo taxi. No es propietario de un solo taxi. De un solo. Y esto mismo pasa con Airbnb, que es la cadena más grande para conseguir hospedaje y hoteles y no dispone o no es propietario de un solo hotel. Entonces, todos estos... Bueno, ahora ya en la Ciudad de México que puedes lavar ropa con una app, ¿no? Vienen por la ropa, ya la llevan, hacen servicio de lavandería y tintorería y la regresan. Se llama lavadero.mx. Es ahí una conocida que es dueña de este startup. Y, bueno, clasificados, innovación social, que es un impacto social y político muy fuerte, muy importante. Y, bueno, está trascendiendo en cada aspecto, como yo te decía, de la vida de cada persona, de cada país en este mundo, ¿no? ¿A dónde vamos? Vamos a tecnologías 5G. Ahora disponemos de la 4G. Pero tengo la estadística que en unos años, 10 años, no sé, va a haber 26 billones. Bueno, esto es en inglés 26 mil millones de dispositivos móviles, ¿no? Somos 7 mil millones de personas en el mundo. Y va a haber 26 mil millones. Uf, porque usamos varias, porque usas en el trabajo, porque cada persona tiene dos, después tres, etcétera. Bueno, entonces, esta conectividad para que puedas usar esta tecnología móvil en cualquier lugar, necesita de una tecnología mayor o más rápida que la que tenemos ahora, que es 5G. Robótica, e-learning, más fuerte de lo que es ahora, ¿no? Las maestrías, los doctorados, todo. Vía internet. Vía internet. Puedes aprender lo que se te dé la gana en internet, ¿no? Y va a estar mucho más fuerte. NASA, aunque parezca ciencia ficción o algo de Julio Verne, está creando ahora mismo la posibilidad de interconectar fuera de este planeta. Porque sería un avance importantísimo. Imagina, ¿no? Monitorear lo que sucede en otros planetas, en otros... Exactamente. En la órbita, vamos. Y haciendo esta conexión en tiempo real, ¿no? Carros autónomos, que ya habíamos dicho, que se pueden manejar también por Wi-Fi, por conexiones inalámbricas. Drones, que empiezan ya a controlar todo y también a hacer una parte importante de cómo vigilas, de cómo grabas, de cómo presentas, de cómo muestras. Y que empiezas también ya a ver regulaciones de estos... También, ¿no? En ciertas ciudades que está prohibido, en Cuba no puedes usar el dron, etcétera. Entonces, es bien importante. También una apertura vemos en el futuro. Que Cuba ya se abre, por ejemplo, el internet, ya es mucho más abierto. Corea del Norte ves Google Maps y no hay nada. Es un pedazo de color que no hay nada. Ya se están abriendo. China tiene bloqueado Google y casi todos sus productos que los consumimos todos los días. También va a ver una apertura hacia internet. Y bueno, la parte genómica, medicina, la telefonía celular, que ahora ya no vas a comprar un teléfono celular completo, sino que vas a comprar pedacitos, ¿no? Como, ah, ya me aburrió esta cámara. Le quito la cámara, que es un cuadrito, y le pongo una nueva con mayor pixel. Ah, mira. Viene muchísimo. Viene muy fuerte. Estoy muy contento de ser parte de esta evolución. De vivirla, de atestiguarla. De vivirla, ¿no? De estar aquí, de atestiguarla y de todavía ser parte en 10 años. Que bueno, hace 20 años, yo creo que cualquier cosa que hubiéramos dicho que íbamos a vivir hoy, pensaríamos, hubiéramos pensado que era ciencia ficción. Y hoy lo vivimos, ¿no? Como carros manejándose solos. Ajá. Pues el día a día. Así es. Pues muy salvos a la plática, Daniel. Es algo que finalmente vivimos, atestiguamos, como lo vemos. Este, Marta Silva lo vive todos los días. Sí. Las 24 horas, quizás. Y pues muchas gracias, Daniel, por una sección más esta semana. Gracias, Marta. A ti, Javier. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a mensajes. Regresamos.